Esto es una campaña que hemos comenzado un poco en Fundación Irundain junto con los jóvenes, aquellos chicos y chicas que se están formando, que se están preparando, que necesitan una oportunidad, entonces que ese mensaje salga de los propios jóvenes, que sean ellos quienes lancen un poco esa llamada de atención a todos, con unos mensajes positivos y de confianza en ellos. La idea de todo esto que estamos montando aquí es que todo aquel que quiera pueda venir, escribir un mensaje de apoyo a la juventud. Pues yo he puesto, ¿por qué confiar en la juventud? Porque son el futuro de todos, y les pongo ánimo para que se ilusionen. Les conozco y sé que van a dar lo que necesitamos hoy, son alegres, justos y van a dar su corazón. Creo que ellos tienen que coger la bandera también, porque aún quedan muchas causas, como la discriminación a las mujeres, la discriminación por razas. Pues que sigan en la misma luchando, que luchando y esto es como se van consiguiendo las cosas, y que corran todos los riesgos posibles, pero que sigan luchando y reivindicando. Que vean que somos jóvenes, que estamos aquí, y a ver si nos cierran los cuales talleres, y así es como para dar un poco de color, todo positivo. Apoyo de toda la gente que nos apoya, que confían en nosotros para llevar todo adelante, vamos. Y esto se arreglará, y tendrán futuro, porque si no, esto va al garete todo.